bienvenidos amigos regentes de radio face ecuador observando amigos Jorge Bonilla en este espacio de face express y aunque ya hayamos hecho un vídeo al respecto de esto no era de forma oficial porque sabemos que los temas se resuelven en el orden que van llegando y esto ya viene de una fuente directa que sobrepasa directamente todo lo que habían pretendido los ecuatorianos al querer invadir lo que es la embajada mexicana pues la canciller en uso de sus poderes de lo que es la república mexicana le da una respuesta tajante mejor dicho le da yuca a la canciller ecuatoriana somenfield quien había insinuado querer invadir esta esta embajada para poder sacar del cogote al señor glas sabemos que esto es algo completamente ilegal porque a los presos de la justicia que se encuentran en otros países como el señor luque no lo quieren traer sin embargo a este señor que sabemos que ha sido perseguido si quieren ir en contra de las leyes déjanos tu like y comparte este vídeo suscríbete en youtube y pasemos a escucharla el gobierno de ecuador está pidiendo entiendo que no bueno estuvo ahí en la reunión en san vicente pero le está pidiendo entrar a la residencia o a la instalación diplomática de nuestro país en quinto hay alguna reacción de la cancillería sobre esta petición secretaria nera es que no se puede porque eso violaría la la inmunidad diplomática de la embajada las nuestras embajadas son sitios que son y tienen una inmunidad diplomática muy importante yo creo que esto en realidad estamos hablando ya con el gobierno de ecuador creo que no proviene de una fuente oficial porque no se puede o sea simplemente es un despropósito plantear eso absolutamente entonces no nosotros estamos analizando la solicitud de no de el vice bueno el ex vicepresidente este y estamos en este proceso no lo hemos otorgado todavía pero tampoco tampoco se lo hemos negado así es que estamos en ese proceso de análisis para ver qué tanto digamos si en verdad o sea porque una solicitud méxico siempre ha sido un país muy de de mucha acogida para los asignados los refugiados sobre todo cuando huyen de una persecución política eso es lo que estamos hablando que tanto es una persecución política jorge glas que tanto es realmente este un problema legal y de corrupción más sagrado el derecho al asilo no si pidió la protección se le tiene que dejar no se le tiene que mantener absolutamente así es que no que van a entrar a la embajada nunca muy bien y esta situación queda más que todo demostrado para los que decían que el vídeo de ayer del señor AMLO era trucado que era algún tipo de noticias falsas no señores revisen todo lo que publicamos aquí la información que es primordial siempre está verificada ahora queda sentado esto que esta pretensión a más allá de causarnos risa o admiración queda nuevamente marcado que las situaciones que se quieren dar son completamente descabellados no sé quién puso la señora con qué mérito porque sabemos que no saben nada del manejo internacional sin embargo la ponen a su sitio dejando claro que la soberanía mexicana se respeta déjanos tu like comparte este vídeo suscríbete a youtube y nos vemos hasta la próxima y